hola hola bella gente de youtube pues por acá estamos así en un vídeo más de green so pues éste me acaba de salir de él él esté bueno vamos a ver me está diciendo 14 me acaba de salir el comerciante bueno voy a comprar porque si ocupo y éste me acaba de salir y este vídeo lo estoy haciendo porque alguien también preguntado en las redes sociales que qué es bueno llevar cuando está el comerciante bueno pues les voy a decir lo que se pueden traer es un objeto tráiganse lo más que tengan de cada objeto puede ser pues como ven acá yo me traje esta madera se me traje eso y me traje la lo que es la espada bastarda que es la 58 porque aparte de hacer el cambio también lo voy a matar a ver si me da este primero vamos a hacer el intercambio a ver si me está ofreciendo algo bueno y luego pues este es bueno matarlo porque da una espada y no me traje la antorcha aunque está de noche vamos a ver si no viene este a molestar el la muerte vamos a ver es traigo de todo jala no voy a salir con sus cosas este eso pero como me van a dar 10 vendas por 5 cucharas bueno creo que traje de más entonces bueno vamos a hacer el intercambio voy a tirar la madera como quiera las vendas pues ese es algo muy muy bueno qué pasó no negociar ok dan mi cambio bueno ya ven que ya hicimos el trueque y ahora pues este vamos a matarlo a ver este que no sé que no sé que no se está dejando si lo van a matar tráiganse un traje el más el más fuerte que tengan lo que sí les va a dejar es el arma vean el arma que me va a dejar miren el arma siempre la va a dejar bueno esto de por sí no voy a comer y este le voy a dejar le voy a dejar lo que es que le dejaré a ver no sé qué dejarle o ya sé que le voy a dejar esto tengo bastante y es lo único que me interesa llevarme ya ven bueno de esa manera es como se puede se primero hagan el intercambio y luego matenlo ok y eso es todo por este vídeo hasta la próxima